Cientos de nubes tan negras en mi habitación Ciertas promesas fallidas el viento llevó La tormenta ya llegando está Se divisan destellos de fondo la luz patrona Y la angustia se acelera Como un rayo acechando un estruendo que pronto tendrá Cientos de fotos vacías con rostros de ayer Tanta batalla vencida y nadie me ve Sin asombro argumento ¿Cuántas vueltas daremos al mundo sintiendo temor? Y de pronto me desveló De este sueño maldito con gente que nunca volvió ¿Cuántas vueltas daremos al mundo sintiendo temor? Cientos de nubes tan negras en mi habitación Ciertas promesas fallidas el viento llevó Cientos de fotos vacías con rostros de ayer Tanta batalla vencida y nadie me ve Cientos, cientos de fotos vacías en mi habitación de hotel La nostalgia está incluida, el suspiro y la sonrisa fiel Solo yo, una enferma teoría, una fábula en el tiempo enloqueció Tanta batalla vencida y nadie me ve Tanta batalla vencida y nadie me ve Tanta batalla vencida y nadie me ve Tanta batalla vencida y nadie me ve